Bueno, pues yo había pensado que para el próximo vídeo estaría bien hacer algo en plan sketch, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar, yo creo que deberíamos empezar a hacer el guion de Hambre 2. Sí, la verdad es que estaría bien hacer eso, porque en verdad, a la gente le gustó, ¿sabes? Pues, hambre, le pareció gracioso y tal, y estaría muy bien hacer la segunda parte, porque nos consiguieron muchas visitas, ¿sabes?, y casi cobramos y todo eso, y, y, bueno. ¡Cállate! ¡Cállate! No tienes el palo de hablar, no tienes el palo de hablar. El palo de hablar. ¿Pero qué palos? Estos putos palos, gilipollas, este es el palo de hablar, este es el palo de hacer preguntas y este es el otro palo. ¿El otro palo para qué sirve? No tengo por qué contestarte porque ese no es el palo de hacer preguntas. ¿El otro palo para qué sirve? ¡Para pegar, gilipollas! ¡Para pegar! ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Ah! ¡Pero, pero si no me estás pegando con el palo de pegar! ¡Tú no puedes hablar! ¡No tienes el palo de hablar! ¡Porque te estoy pegando con el... ¡Ah! 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 No estoy mudo No tienes el palo de reirte Esta puta de la música me pone nervioso Y tu no aportas mucha ayuda Es de puta Es de puta Hostia puta Tu no eres el de las fotocopias Hostia puta que mierda es esta coño Joder Coño de la madre Coño de la madre Que lo voy a hacer o que Cállate 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 No grabes tio Después me pixela en la cara Hey tio me estas grabando hijo de puta Es que Eres mierda con queso Estoy esperando a ver que gilipolles decías tio Hijo de puta Cállate Cállate No grabes